Hola, soy Aldo. ¿Cómo sería la vida extraterrestre? Digamos, un ser extraterrestre. ¿Tendría dos cabezas? ¿Tres bocas? ¿238 dedos? ¿Cómo sería? Lamentablemente, hasta que no encontremos una, no lo podemos saber con exactitud. Pero basados en cierta información que tenemos aquí sobre la vida en la Tierra, ¿podríamos saber cómo se vería un extraterrestre? Los extraterrestres están por todos lados. Bueno, al menos eso es lo que creen algunas personas. De acuerdo a la ecuación de Drake, creada por el astrónomo Frank Drake, para calcular las civilizaciones inteligentes que existen, debería haber al menos 20 civilizaciones inteligentes aquí en la Vía Láctea. Al menos. Pero si es así, entonces surge otra paradoja. La paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? ¿Nos están trolleando? Y podríamos pasarnos el video entero especulando las posibles razones de por qué los extraterrestres no se dejan ver o por qué no vemos extraterrestres, pero vamos a centrarnos más en cualquier tipo de vida extraterrestre que es la que podríamos encontrar en los próximos años, conforme avanza la exploración espacial. Pero para esto necesitamos limitar nuestra definición de vida, la cual es muy compleja, ya que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en qué es exactamente la vida. Podrían, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo individualmente ser consideradas vivas, ¿podría un incendio forestal ser considerado vivo? Bueno, ¿por qué no? Nació, se está alimentando y se reproduce. ¿Por qué no? ¿Un androide que aprende a reproducirse también podría ser considerado como un ser vivo? Este también podría ser un debate filosófico muy largo, pero no vamos a entrar en detalles al respecto. Hoy vamos a hablar acerca de la vida extraterrestre que se parezca a lo que calificamos nosotros como vida aquí en la Tierra. Algo que tenga similar metabolismo o similares maneras de obtener la energía. Los científicos parecen estar de acuerdo en una sola cosa, de que sin duda alguna la vida extraterrestre va a ser muy diferente a la que encontramos aquí en la Tierra. Va a variar de acuerdo a las condiciones de clima, de repente al tipo de terreno, etc. La vida extraterrestre por definición es casi imposible de predecir. Es por eso que es muy difícil imaginar cómo serían otros seres de otros mundos. Pero podemos hacer un buen intento en recrearlos. Por ejemplo, un planeta que sea rocoso y que tenga mucha más gravedad que la Tierra probablemente tenga seres pequeños y musculosos o criaturas que parezcan estar aplastadas. Al contrario de lo que podría ser en una luna pequeña que no tiene mucha gravedad. Al que podría albergar vidas de seres altos y delgados. Con esto podemos decir que un mundo con características similares a la Tierra es improbable que tenga algún ser tan delgado y tan alto. Pero sí es muy probable que la evolución allí haya tomado un camino diferente y no sea similar a lo que vemos aquí y ahora. Si es un planeta donde hay más nubes y agua un ser vivo se la debería pasar flotando a todo el tiempo sumergido en las profundidades. Con océanos masivos y cientos de kilómetros de profundidad la vida acuática tendría que sobrevivir alejada de la luz solar en la completa oscuridad. Por lo poco que hemos visto en las profundidades oceánicas de la Tierra la vida tendría que usar un tipo de bioluminiscencia para poder ver y defenderse de los depredadores. Aún así es muy poco lo que podemos decir realmente acerca de las profundidades oceánicas de nuestro planeta porque no hemos descubierto casi nada de ellas. Y cada vez que lo hacemos la mayoría de veces encontramos seres que son completamente extraños parecen alienígenas, sacados de otro mundo, un mundo oscuro e inexplorado. Pero no tenemos que ir a las profundidades oceánicas para encontrar seres que parecen alienígenas. Los membrácidos son una familia de insectos cuyos miembros bueno, algunos miembros de la familia, no todos, parecen un poco fuera de este mundo también. Apuesto a que muchos de ustedes ni siquiera sabían que existían. Bueno, no todos, porque algunos ya lo vieron en Facebook, esto lo posteé en Facebook. Los que no nos siguen en Facebook, se lo perdieron. Pero bueno, sigamos. En un mundo cubierto de hielo, aquellos planetas y lunas que están lejos de sus estrellas, los extraterrestres no serían como salen en la película Star Trek o en otras películas de ciencia ficción, sino debido a que estarían atrapados en la profundidad, probablemente serían más como bacterias con nuevas extrañas formas de absorber la energía, como agruparse para crear circuitos biológicos y extraer energía del campo magnético o cosas así. Lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿De dónde obtendrían estos seres extraterrestres su comida, su energía? Aquí en la Tierra nosotros tenemos un gran aliado que es el Sol, que produce luz y calor y que las plantas transforman en energía y comida. Pero eso no quiere decir que el Sol u otra estrella sea la única fuente de energía. Teóricamente también podría obtenerse de aguas termales, altas presiones, campos eléctricos o quizá algunos compuestos químicos. Y son otros compuestos químicos también los que podrían favorecer el desarrollo de la vida. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre son los 6 bloques de elementos que son necesarios para la vida en la Tierra. Y porque todos los seres de aquí necesitamos agua para vivir, nos es difícil concebir otro tipo de vida que no se base en el agua. Por eso cuando buscamos exoplanetas, nos fijamos bastante en lo que para nosotros representa la zona habitable, donde podría haber agua líquida. Pero a medida que los científicos van investigando más cosas en el laboratorio, se van dando cuenta que estos elementos ni el agua deberían sentirse tan especiales. Hace unos años investigadores descubrieron un organismo que era capaz de respirar y reproducirse en un compuesto tan tóxico como el arsénico. Y todos estaban muy emocionados al respecto, pero la emoción se les acabó cuando se dieron cuenta en una investigación más detallada que aquel compuesto contenía algo de fósforo, elemento que como vimos es favorable para que se produzca la vida. Pero eso no quedó ahí. El año pasado investigadores de la Universidad de Cornell realizaron una simulación informática de lo que podría ser una forma de vida en una de las lunas de Saturno. Titán, a partir de algunos datos enviados por la sonda espacial Huygens. Según estos datos, Titán no podría albergar vida como la conocemos en la Tierra, pero debido a su composición, organismos basados en metano y que sean libres de oxígeno, podrían metabolizar y reproducirse de manera similar a como pasa en la Tierra. Pero todo este tipo de vida que se está buscando es normalmente el que estaría en un planeta que es parecido a la Tierra, un planeta rocoso. Los planetas gaseosos tienen una composición muy diferente a los planetas rocosos y algunos científicos no los toman muy en serio como para dedicarles tiempo y buscar vida ahí. Pero Carl Sagan e incluso Stephen Hawking han dicho que si se trata de buscar vida extraterrestre no se debería dejar ningún planeta de lado. Por el momento no hay forma de confirmar todo esto, pero sin duda alguna es un área fascinante para los astrobiólogos. La astrobiología es una rama de la ciencia que estudia los inicios de la vida, la distribución, el futuro de la vida en el universo. Podría ser extraterrestre o incluso en la Tierra. Hay cursos de astrobiología y también hay carreras universitarias. Para los que están interesados solamente busquenlas en internet. Ahora, si lo que estamos buscando son seres de vida inteligente, que tengan sus naves y vengan a visitarnos, ahí estamos hablando de otra cosa. Para que un extraterrestre sea parecido a nosotros, tendría que preferiblemente vivir en tierra firme para ser capaz de desarrollar tecnología que le permita pasar la atmósfera. Porque si viven en el agua, ni siquiera saben que la atmósfera existe. Claro que podrían desarrollar tecnologías para investigar qué es lo que está fuera de la superficie, así como nosotros investigamos los océanos. Pero preferiblemente que vivan en tierra firme. Dos ojos para que puedan captar la distancia y la profundidad de un objeto. Paréntesis aquí. ¿Se puede dar la existencia de un animal con un solo ojo aquí en la Tierra? ¿Saben de alguno de ustedes? Y no me estoy refiriendo de personas o animales que hayan nacido con una mutación genética o alguna deformidad. No. ¿Podría ser que hay un animal con un solo ojo? No. ¿Cómo va a haber? Claro que sí hay. Les presento al cíclope. Un crustáceo que tiene un solo ojo. Es raro, pero sí existe. Pero obviamente no es tan inteligente. Hay también otras formas de vida que presentan un solo ojo, pero son formas de vida mucho más simples. Pero este pequeño punto que presentan algunos organismos unicelulares no se le llama ojo, sino más bien mancha ocular, que funciona como órgano fotorreceptor. O sea, sí es una parte de la estructura de la célula y por lo tanto es un organelo. Pero estábamos en los extraterrestres que podrían ser como nosotros. Sus ojos también tendrían que estar cerca al cerebro para minimizar el tiempo que toma procesar las señales recibidas. O sea, ojos en las manos, no, no sería muy eficiente. Por lo menos dos piernas para agilizar el movimiento y manos con al menos tres dedos para poder manipular herramientas. Richard Dawkins, quien es un experto en el tema de la evolución, afirma que los cimientos de la biología, como son las proteínas y el ADN, podrían ser los mismos en todos lados. De ser así, es muy probable que otros mundos tengan seres muy parecidos a los nuestros que caminen y se parezcan incluso a nosotros. Otros como Neil deGrasse Tyson no comparten la misma opinión. Para ellos, la vida en otros planetas tendría que ser tan exótica como algunas formas de vida en la Tierra. Pero, ¿y tú qué opinas? Basado en todo lo que has escuchado, ¿cómo te imaginas la vida extraterrestre? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Puede que tu comentario se quede aquí por siglos y latines y te ganes un viaje a Tamekusei. Bueno, ya vas a estar muerto para entonces, así que no sirve nada. Pero le puede servir a tus nietos. Por eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!